Viene bien porque se ha empezado a activar, a la fecha tenemos aproximadamente 35 llamados de diferente índole, por supuesto, tenemos casi la mitad de los mismos son llamados no pertinentes, los definimos nosotros, o bien de bromistas, o bien gente que llama y se queda en silencio, o bien gente que llama pidiendo algunas cuestiones que no tienen que ver ni se pueden generar a través de la NIA 102. Pero bueno, preferimos profundizar en los llamados que sí son pertinentes, que también hemos tenido varios y de diversas características, algunos para denunciar situaciones de vulneración, a otros a llamados incluso de los propios pibes y pibas. Por supuesto que nuestra expectativa es que el caudal de llamadas aumente, sobre todo en relación con los adolescentes, que se apropien de la línea, para esto vamos a lanzar una campaña de difusión en las escuelas conjuntamente con educación. Pero bueno, felices porque esta herramienta que por ahí llevó tanto tiempo poder implementar, hoy ya se está desarrollando en forma plena. Recordemos los objetivos, digamos, cuál es la finalidad y cuáles son los llamados que atiende. Sí, a ver, el objetivo inicial de la línea, por supuesto, que es que sea una línea dirigida a adolescentes, a niños y a niñas, una línea no solamente de denuncias, sino también una línea de asesoramiento, de contención, de promoción, aunque por supuesto también responde a las inquietudes que pueda formular cualquier adulto que llame a ella. ¿Cuántas personas están trabajando en la línea? En el equipo completo de la línea 102, le integran 14 personas, una coordinadora, 5 profesionales y 7 operadores telefónicos, que es obviamente en turnos rotativos, que se cubre desde las 6 de la mañana hasta las 24 horas. Como ustedes bien saben, en esta primera instancia de 24 horas a 0 a 6 de la mañana es derivada directamente al 101, para lo cual también se ha capacitado específicamente a ciertos operadores del SECON para que tengan la posibilidad de dar la respuesta apropiada. Hasta acá, en este número de llamadas que detallaste en el lapso de una semana y algo, ¿mayormente cuáles fueron consultas, hubo denuncias, la temática cuál fue? Hubo de las dos cosas. La mayoría, yo te explicaba que casi la mitad eran no pertinentes, del resto la mayoría son consultas y también hubo llamadas para denunciar situaciones de vulneración de derechos. Entonces, bueno, las respuestas tienen que ver básicamente con esto. A veces también se ha cuestionado esto de hablar de vulneración cuando uno lanza una promoción de este tipo de líneas, pero también creo que a esta altura también tenemos que concientizar a la sociedad de qué hablamos cuando hablamos de vulneración. En realidad cuando hablamos de vulneración hablamos de un niño o un adolescente que alguno de sus derechos no lo puede ejercer, por el motivo que sea. Por culpa del adulto, por culpa del Estado, por culpa de quien fuera, y la idea es poder contribuir para restituir, ser o sea el derecho que sea.